Compatriota, suculento, hermoso, hermosa, hermose, no sé qué tengas ahí entre o qué consideres. El asunto aquí, compas, es que tengo un anuncio muy importante, necesito tu opinión. En esta ocasión sí la necesito, las otras veces no, no la consideraba, no te creas. Compatriota, YouTube acaba de darnos otra herramienta, ojalá fueran psicotrópicos, no. YouTube nos acaba de dar la opción de subir podcast, y es por eso que te pregunto a ti, humilde suscriptor a mi canal. Te agradezco mucho, te beso los empeines, es la onda por estar suscrito a este canal. Te pregunto a ti, compas, Macalacaca, debe de subir un podcast, podría subir un podcast, ¿de qué el Macalacaca subir un podcast? Ya decidí hacerlo, compas, pero ¿qué quisieras ver en un podcast? Tú consumes podcast, me gusta decir podcast, podcast, podcast. Compatriotas, necesito de tu opinión, así que consideralo. Si no sé si tú escuchas podcast, pero si el Maca hiciera uno, ¿qué te gustaría que hablara? ¿De lo mismo? ¿Temas varios? ¿Un tema por episodio? ¿Un programa de radio tipo revista donde hable de muchas cosas? ¿Deportes, clima? ¿Espectáculos? Compatriotas, necesito de tu opinión. Si eres fan, pues pon ahí, lo voy a considerar tu opinión. Compatriotas, ahora sí, maldita sea, ¿de qué te voy a hablar en este videazo? ¿Considera eso? ¿De qué quieres escuchar el podcast de Macalakesh? Compatriotas, te voy a hablar en este video de dos temas. García Luna está analizando cooperar. Compas, el abogado acaba de decir eso en Estados Unidos a la cadena CNN. Que según eso, pues al parecer dejaron a mi cliente abajo y considera cooperar. ¡Uy, compas! Eso le bajó el nivel de alcohol a Borolas a nivel bebé. Compatriotas, Borolas se le bajó lo crudo. Margarinflas se siente un poco liberada porque yo siento que con Calderón encerrado, siento que Margarinflas va a respirar, cabrón. Así como de que, ¡ah! Por fin me quitaron ese pinche enano bélico con complejo napoleónico. Compatriotas, si veo esto en Facebook, compártelo porque también te voy a hablar de que Cárdenas se va. El hijo de Cárdenas, compa, ustedes lo conocen, este que estaba ahí de asesor y la chingada. Pues mi Cotton Head dice, ¿sabes qué, compa? ¡Vete! ¡Vete a la CELAC! Y renunció, compas. La derecha obviamente dice esto así como de que, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Estoy agarrando estos dos temas porque es lo que cuentan los periodistas en este momento, compas. Pero igual te lo desgloso para que no veas a los periodistas. Te cuento cómo está el pedo. Nada más te pierdes las esudas opiniones de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Pero compas, el asunto es ese. García Luna está considerando hablar. Ah, por cierto, si ves esto en YouTube, espero estés suscrito. Si no, me has roto el corazón. Compatriota, García Luna está encerradito en su celda. Así de... ¡Ah, cabrón! Una cerveza. Pero es servicio. Perdón, les decía. Este... García Luna ahorita está en su celda así, compas. Así de... Ya... ¿Sabes qué? ¡Háblale a mi abogado! Ese pinche enano me dejó a blajo. ¡Háblale a mi abogado! Ya voy a soltar toda la pinche sopa. El méndigo Borolas... ¡Ya, García Luna que abre el hocico! Recordemos, compa, que Borolas se quitó el margarita del hocico un momento y dijo, desde España, porque el perro cobarde está allá, dijo que, ay, yo veo que el juicio estuvo muy en contra de García Luna, las pruebas no fueron... Güey, como defendiéndolo poquito. Compatriotas, yo digo que Calderón tuvo la oportunidad de ya decir, si las autoridades gringas dijeron que es narco es narco. Yo la verdad me disculpo, no me di cuenta. Pero no, Calderón como que todavía dice, ay, yo creo que sí le cargaron la mano. Güey, está tratando de defenderlo poquito, méndigo obriago, desde España, compas. Eso está bien pinche turbio, quiere decir que sí está temblando, compas. Las siguientes cubas de Calderón van a ser dobles, triples, cuatruples, compa. Cuando Calderón se sirve un whisky, no lo sirve en el clásico vaso coto, en las rocas. El güey saca la pinche jarra de esa de jugo de naranja, miren, la que te sacan en la fonda. En jarra, huevo, pinche jarra de tres litros, hijo de la chingada. Ahí hay dos naranjas, enteras las naranjas. Ahí flotando en la jarra. Y tú dices, what the fuck, ¿por qué hay dos naranjas enteras flotando en la jarra? Así es el restaurante. Lo hacen para ahorrar de este dinero y insumos. Pero les decía, compas, García Luna en este momento está en su celda, pues ya cansado. Pensó que iban a hacer el paro los gringos. Porque ustedes saben que los gringos tienen aquí mucho que ver. El gobierno gringo, la DEA, también. En este momento García Luna tiene mucho miedo cuando se va a dormir. García Luna tiene mucho miedo cuando le bajan las luces en la celda. Porque sabe que está la posibilidad de que lo suiciden, compas. Porque usted recordemos que este infeliz de García Luna también sabe quiénes son los corruptos narcos de Estados Unidos. Estoy seguro que lo tienen protegidito. Por eso recortaron el juicio. El juicio daba para más. Había pinche lista de personas que querían hablar. Pero compas, los gringos en putiza dieron cerrojazo. ¿Por qué? Porque están más pinches embarrados que un bebé sin pañal. Compatriotas, es el asunto con García Luna que está analizando cooperar. Dice abogado a CNN, una cadena gringa. Compatriotas, ¿tú qué opinas? Básicamente los gringos van a hacer todo lo posible para hacer quedar mal al gobierno de la 4T. Maldita sea, compatriotas. Espero que dejes tu comentario. Te recuerdo. YouTube acaba de poner la opción de podcast. Es nuevo. Si tú no sabes que es un podcast. Regularmente los podcasts es como un pinche programa de radio. Este, dura, nada más que esta mierda dura 2, 3, 4 horas. Como los programas de radio. Pero los podcasts, compas, pues tienen un nombre. Tienen 2, 3 conductores. A veces más conductores. Este, hay temas afines. Hay podcast sobre ciencia. Podcast sobre fútbol. Ahora, yo quiero subir un podcast. Se me hacen muy chingón. Siempre he querido tener un programa de radio. Esto es igual, el macanazo. Pero podcast como tal, quiero capitalizar en YouTube. Así que te voy a pedir en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Pasó el del pan. La camioneta del pan. Pasó muy rápido. Pero bueno, les decía, compas. Maldita sea, pongan en los comentarios de qué se te antoja el podcast de Macalacaca. Filosófico o pura basura. Que sea algo vulgar. En serio, te voy a leer. Y lo que más ustedes digan. Por ahí va el podcast de Macalakesh. Maldita sea. Ahora sí, el siguiente tema. Gracias a los periodistas que estoy usando ahí la miniatura. El otro tema es. Cárdenas Batel. O no sé cómo es su segundo apellido. Este, el hijo de, pues, Cuauhtémoc Cárdenas estaba de asesor con AMLO. AMLO, de manera astuta, ha sabido mandar el carajo a los corruptos. Recordemos que el papá de, el dueño de proceso, fundador de proceso, este, pues, resultó, el hijo del dueño de proceso, resultó ser bien, bien, bueno. Dicen por ahí que era medio mafiosillo. Y era asesor también ahí de los abogados de México. Hace año y medio, se fue corriendo el güey. De renunciar, bien, bien, bien sospechosamente. Y, compas, este, ustedes saben que el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, pues, estaba muy cercano de AMLO desde hace años. Desde Ciudad de México, compas, por ahí dicen. Este, AMLO dice que le tiene mucho respeto a la familia Cárdenas. Obviamente, obviamente, le tiene mucho respeto a la familia Cárdenas. No por nada mañana, este, este. ¿Creen que mañana esté Cárdenas? ¡Uy, chismarrajo! ¿Creen que mañana, en el festejo de AMLO, de la expropiación petrolera, este, este, pues, el hijo del, del chido, compas? Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Ustedes creen que vaya el hijo de Lázaro Cárdenas? Después de que AMLO acaba de cepillar al hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Hijo de Lázaro Cárdenas. O sea, la cosa está histórica aquí, compas. AMLO se está acodeando con la historia, con la sangre, este, histórica de México, compas. Para que vean cómo Cottonhead es una pena que se vaya, pero ustedes saben que es un demócrata. Este, pero a mí me hubiera gustado que Cottonhead tuviera otros dos pinches periodos. No se crean, no se crean, yo quiero algo más de izquierda. Yo quiero un Cottonhead menos, menos clerical. Yo quiero un Cottonhead menos pacifista, menos Gandhi. La neta, yo quiero un Cottonhead un poco más combativo. La neta. Este, y el siguiente presidente, yo he siempre dicho que debe de ser como AMLO. Pero tragarse AMLO y ser todavía más arrecho, con más fuego, que se sienta la izquierda, compas. Porque AMLO tal vez usó demasiadas las técnicas de Gandhi. Eso de que no, todo por la paz, resistencia pacífica, no la violencia. Lo logró AMLO. Pero necesitamos dar, ahora sí como dicen por ahí, el otro apretón de tuerca, hijo de la chingada. Somos chingones para apretar los pezones de... ¿A poco no? Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Somos chingones para eso, para el pezón, para la nalga. Pero no somos chingones para apretar nuestras ideologías políticas. Y las ideologías que trae Cottonhead son de izquierda. Pero las necesitamos más de izquierda. Ustedes comprenderán. Exactamente, ríos de lágrimas de empresarios que por fin están pagando lo que es. Respetando al obrero. Yo quiero eso, compas. Puede pasar. Por eso cada vez que chillas, harinas, pliego, tengo una leve erección. Compatriotas, ¿ustedes qué opinan? Maldita sea, así está la cosa. Yo te ruego, te suplico, que compartas este video. O como diría mi abuelo, menemo. Menemo, deja tu like. Chingado, ¿tú qué opinas? En la descripción. México Inexplicable y México Embriagable. Acabo de subir nuevos videos. Te recuerdo que si este canal me lo cierran, me voy a estos dos canales de la descripción. Porque ustedes saben que hay que tener salvavidas. Así que suscríbanse a México Inexplicable y México Embriagable como salvavidas. Porque si me cierran este, me voy para allá. Así que, ¿qué otra cosa te iba a decir? El podcast, piénsalo. ¿Qué te gustaría? A mí me gustaría, la neta, tener dos, tres invitados y simplemente hablar mierda durante dos, tres horas. Hablar de lo que sea. Que básicamente los que nos escuchen pongan los temas o hagan las preguntas. Nosotros podemos monitorear eso. Así como de que ya voy a grabar el podcast. ¿De qué quieren que hablemos? Pongo eso en mis redes sociales y ustedes comentan y así se hace el podcast. O sea, ¿a poco no? O no sé, pónganlos en los comentarios ustedes qué opinan. O simplemente el podcast macanazo y tal cual y ya. Compatriotas, así está la cosa. Deja tu like, suscríbete, checa los videos de hoy y los de ayer y los de siempre. Compartan mi video. Adiós.